... ...y gracias a todos, gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del pleno convocado para hoy 24 de septiembre de la tarde... ...con un orden del día con 12 puntos... ...y empezamos con el primero que es la lectura y aprobación si procede... ...del favor del acta del pleno de la sesión del 30 de julio 2013. Hay un error, hemos puesto 24 de septiembre y es el 24 de septiembre. Creo que tienen todos el acta. ¿Alguna indicación, sugerencia, aportación? Si no es así, damos por aprobada por unanimidad el acta. El punto número 2 del orden del día es la dación de cuenta de 82 resoluciones de alcaldía. El punto número 3 es la dación de cuenta de 24 resoluciones del concejal de urbanismo, obras y medioambiente. El punto número 4 es la dación de cuenta de 112 resoluciones del concejal de Hacienda y Servicios Generales. El punto número 5 es la dación de cuenta de 41 resoluciones de la concejala de cultura, deportes y acción social. Y el punto número 6 es la dación de cuenta de 154 resoluciones del concejal de seguridad. El punto número 7 es la dación de cuenta de los acuerdos adoptados en las sesiones de la Junta de Gobierno, local y ordinarias, del 25 de julio, el 1, 8, 14 y 22 de agosto y 29 de agosto y del 5 y 12 de septiembre. Entramos en el punto número 8, que es la aprobación definitiva de las bases reguladoras para el acceso al servicio de ayuda, más importante la existencia del Ayuntamiento de Corbelas Turistas. Tiene la palabra el ponente y concejal de Hacienda y Servicios Generales. Buenas tardes. Para ser breve, esto es un asunto que ha sido estudiado a la aprobación inicial. Llevamos el del 20 de abril en el centro de la corporación, debatiendo la aprobación de estas nuevas bases reguladoras y los servicios de la existencia y la ayuda a domicilio. Lo que hacíamos es adaptarnos a un marco legal y universal al derivado de la reforma de la ley de dependencia. Y el objetivo fundamental de estas bases reguladoras es mantener el servicio de ayuda a domicilio, mantener el servicio de la asistencia con unos márgenes, unos estándar de calidad que se mantengan como hasta ahora, y no hacer ningún recorte. Eso se ha producido, ha habido diferentes alegaciones, algunas se han aceptado, otras no, y en el último caso se han seguido los consejos y las indicaciones de los informes de la responsable del área de servicios. Muy bien, muchas gracias. Iniciamos un primer turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz popular. Bueno, el Partido Popular se va a abstener, como hizo en las anteriores ocasiones, por lo tanto no tengo nada más que decir. Nos vamos a seguir. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Foro, María Teresa Condorcet. Sí, buenas tardes. Quisiera decir varias cosas. La primera de ellas es que el portavoz del Partido Socialista dice que es algo que se ha debatido, que se ha hablado mucho, y el portavoz del Partido Popular también parecía entrever esta línea fundamental, que ya se ha hablado bastante. Saben usted que yo no tengo presencia en la Comisión de Asuntos Sociales y mi compañera, pero en la pasada comisión quise quedarme de oyente para poder escuchar lo que allí se decía. Me extrañó que la presidenta de esa comisión, ante una pregunta muy clara de mi compañera, de un usuario, un expediente, 225-2013, que responde a las iniciales JMG, la pregunta era si este usuario, con la nueva regulación que vamos previsiblemente a aprobar, o sea, a aprobar en este pleno, tendría derecho al servicio. La respuesta fue, le contestamos en la siguiente comisión, con lo cual, si la presidenta de esa comisión no lo tiene claro, me parece que no se ha discutido lo bastante sobre esto. Por lo tanto, creo que no se ha hablado lo suficiente. Ha habido una afirmación por parte del portavoz del Partido Socialista diciendo que no había un récord. Hombre, nosotros creemos que sí, y por eso vamos a votar en contra de esta aprobación definitiva. Cuando hasta ahora no había ninguna puntuación, no se exigía ninguna puntuación en ese baremo, sino toda persona que lo solicitaba, o una prioridad o no, distinta, pero tendría derechos de servicio, ahora vamos a encontrarnos con necesidad de 28 puntos de baremo, lo que significa un 41% de la puntuación total. Quiere decirse que gente, que hasta ahora sí podría estar en la lista de espera, ahora no va a tener siquiera derecho ni a pedirlo. Por lo tanto, eso para mí es un recorte. Segundo recorte, estamos hablando de que en los casos de prestación de asistencia turística o personal, cuando se hacía o se concedían simultáneamente, hemos visto, mi compañera y yo, expedientes, que se concedían hasta 10 horas de asistencia. Ahora parece ser, en la nueva regulación, las horas máximas van a ser de 7 horas, con lo cual estamos hablando de un segundo recorte. Y nos sorprendió también enormemente las alegaciones, se ha presentado alguna alegación por parte de una asociación de vecinos, y cuando vimos la respuesta que se leyó por parte del equipo de gobierno, me pareció a la ley, a raíz de la ley de procedimiento administrativo, una respuesta que en modo alguno puede considerarse como una respuesta motivada, a lo que es una alegación. Simplemente se dice, ante la explicación de esa asociación de vecinos, diciendo que va a haber un recorte, por lo que se cree que va a haber un recorte, la respuesta es, la nueva regulación implica recortes, y lo que hace es adaptarse a las necesidades detectadas por los servicios técnicos correspondientes. Esto no es una respuesta, una alegación. Se tiene que explicar por qué no hay un recorte, en base a los argumentos que ha vivido esa persona. Y ante esa respuesta, nosotros lo que hicimos fue pedir en comisión, en la pasada comisión también, cuáles eran esos servicios, cuáles eran esos informes de los servicios técnicos que hacían necesaria esta nueva regulación. Bueno, he preguntado esta mañana si hay algún documento para este grupo y no se ha presentado. Con lo cual, se nos está pidiendo que aprobemos definitivamente una regulación sin contar con la información que tenemos. Es decir, han constatado que no se han hecho, no se han dado una respuesta motivada a las alegaciones presentadas. No se nos han proporcionado los informes técnicos sobre los cuales podría sustentarse esta nueva regulación. Y nadie nos ha desmentido, la pregunta, voy a repetir, que mi compañera fue clara, ¿este señor, con este nombre y apellidos, con este expediente, a la luz de la nueva regulación, tendrá derecho a la administración? No sabemos dónde estamos. Con lo cual, para nosotros, no se ha discutido bastante y sí creemos que hay mucho que hablar. Bueno, nosotros vamos a mantener la postura que tuvimos ya en la aprobación inicial respecto a este asunto. Sí consideramos que ha habido un recorte, porque es claro que ahora el servicio, lo máximo son siete horas, antes eran diez, con lo cual ahí el recorte es evidente. Y luego consideramos también que no se han bajado lo suficiente la puntuación para tener acceso al servicio. Y que va a haber mucha gente que, lógicamente, no va a entrar ni en esa lista de espera. Por tanto, no vamos a apoyar estas bases y nos vamos a abstener. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Sí, ha habido debate, a lo mejor no ha habido el debate y el enfrentamiento que el foro quiere que haya, pero se ha hablado, se ha debatido durante cuatro meses en esta corporación. Que no se debate, que ellos no se les gustaría tener, pues probablemente sí, hay gente que dice que ellos no se pelean si uno no quiere. Una cosa es debatir y otra cosa es pelearse. Y estamos en un asunto no suficientemente sensible como para tener altura de miras centrarnos en aquellas opciones en que podamos tener acuerdos, porque las diferentes alegaciones que la entidad vecinal, que incluso Foro, presentó, algunas de ellas fueron aceptadas. Bueno, aquí siempre pasa también a los informes técnicos, pues una, dos, tres, cuatro, cinco o seis en la ordenanza de ayuda a domicilio y dos en la de telasistencia. De telasistencia no estamos hablando, pero se aprueba conjuntamente con esto y de telasistencia hay que poner en énfasis, porque por lo menos a mí sí me gustaría que se usara en énfasis, que es un servicio que antes se financiaba con un sencillo 1% de ayuda estatal, una subvención que recibíamos del Estado. Esa subvención ha desaparecido y este Gobierno va a seguir manteniendo ese servicio de telasistencia gratuito, va a incrementar y multiplicar por tres la aportación que hacía para este servicio de telasistencia para hacernos cargo del servicio que teníamos prestando con anterioridad al recorte y veremos a ver hasta cuándo nos da para mejorar el nivel. Algunas alegaciones se aceptan, otras se rechazan y los informes técnicos yo no voy a decir cómo lo tienen que hacer, pero hay que respetarlos. Y cuando se dice tajantemente que la nueva regulación no implica recortes, pues no hay lugar a dudas. Lo demás son interpretaciones sesgadas, pero meras interpretaciones de las diferentes personas que analizan las ordenanzas. Lo que hacemos desde el Gobierno con estas ordenanzas es garantizar que seguirá habiendo en Corbera el servicio de ayuda de homicidio y el servicio de telasistencia. Cosa que por otro lado veremos a ver qué hacen en los ayuntamientos de Asturias y de España derivados de la modificación de la ley de dependencia y en qué términos lo hacen. Porque estamos garantizando la calidad del servicio, que no hable recortes, que si se pregunta sobre un expediente en concreto, ya sea a la presidenta de la Comisión Informativa de Servicios Sociales o a cualquier otra persona lo que hay que hacer es cogerse los baremos a evitar la situación de esa persona y en la página 5 a la página 8 están los baremos y todos podemos saber si una persona tiene derecho o no. Desde luego, cuando alguien se presenta a un examen, necesita para aprobar un mismo de un 5, que es la mitad de la nota sobre 10. Aquí, para tener el servicio, para tener esta prestación, no hace falta llegar a ese 5. Con 28 puntos sobre 68, es decir, con el 41% es suficiente. A algunos, ese 41% les parece que es mucho. A otros les parecerá que es poco. Pero, el ejemplo que acabo de poner, pues, bueno, significativo. Porque las puntuaciones se obtienen cuando unas personas tienen unas determinadas condiciones, unas determinadas circunstancias circunstancias que se recogen muy detalladamente entre la página 5 y 8 en los parámetros. Si una persona se puede mamar y bañarse y lucharse, si una persona puede vestirse y desvestirse, si puede utilizar el servicio, si puede levantarse y acostarse, si puede caminar y desplazarse, si puede morir, o si puede hacer las funciones de arreglo personal. Obviamente, cuando una persona, lo dice la ordenanza, estas funciones que acabo de decir y ahora, las puede hacer sola, se puede bañar, se puede luchar, se puede vestir, se puede vestir, se puede utilizar el servicio, se puede levantarse, se puede acostarse, se puede caminar, se puede desplazarse, se puede comer, se puede hacer el arreglo personal solo, esa persona tendrá cero puntos. Pero si lo puede hacer solo, afortunadamente, no necesita el servicio, eso no es ningún recorte. A partir de ahí, hay tres baremos, cero, dos y cuatro puntos, y con que se coja la mitad de cada uno de los baremos, se llega más desobradamente al único sitio de la ordenanza para garantizar el servicio. A partir de ahí, lo demás son interpretaciones. Pero estas ordenanzas garantizan la funcionalidad de estos servicios que para este gobierno son prioritarios. Muy bien. ¿Quieren un segundo turno de intervenciones? ¿Pasamos a votación? No, no, no. Adelante, Teresa, cuando desee. Sí. La altura de medidas lo ha demostrado por todo el Partido Socialista cuando intenta equiparar o que fa el design de un examen para poder dar una interpretación de un servicio tan sensible como lo que hay, y eso es que ha ido a decirlo. Desde luego, yo no sería quien pusiese ese ejemplo. Cuando yo estoy pidiendo que se nos den qué necesidades detectaron los técnicos para modificar esta variación o estas nuevas normas, y simplemente eso, no creo que sea ni poder ni guardar el trabajo de los técnicos ni cuestionar su trabajo. Es decir, ¿qué es lo que motiva esto? Pues porque queremos reducir la lista de espera, queremos gastar menos, queremos dar los servicios. Es decir, yo lo que quiero es que se me diga qué informes los técnicos sustentan esta nueva regulación que, vuelvo a decirlo, de acuerdo con el ROC, presenté el escrito por registro con tiempo suficiente para tener ya la información en este acta, en este pleno. Y vuelvo a decir, no se nos facilizó en tiempo y en forma de acuerdo al plazo que fija la ley. Y sigo diciendo lo mismo que se me responda a esta cuestión. Es decir, ¿va a haber usuarios que ahora tienen derecho al servicio y que, tras esta nueva regulación, no tendrán derecho a optar a ella? Sí o no. Simplemente es eso. Para poder justificar si hay o no recortes. Porque eso para mí no es el significativo. Gracias, Teresa. Belén, hace el turno. Bueno, no iba a intervenir, pero sí voy a hacer algo aunque sea escueto. Porque me ha parecido lamentable la intervención del portavoz del PSOE. Porque yo, tras escucharle, primero no me gusta cómo ha empezado la intervención, diciendo que en este ayuntamiento los concejales no buscamos el debate, sino el enfrentamiento. Yo creo que él tiene sometido en la cabeza y entonces ya cualquier cosa que digamos, tanto desde el grupo municipal de Foro como el grupo municipal de los SPC, Iván ya lo toma como un enfrentamiento. Y nada más lejos de la realidad y menos en un tema tan poco polémico y en el que estamos todos bastante, bueno, con unas ideas bastante similares en un tema de servicios sociales. O sea, la aprobación para baremar si entras en lista de espera o no del servicio de ayuda a domicilio, bueno, no entiendo cómo el concejal tiene metido en la cabeza que lo que buscamos los demás es el enfrentamiento, pues nada más lejos de la realidad. Y digo que me pareció lamentable la intervención porque yo después de escucharle el resumen que saco es que hay que sacar nota para entrar en la lista de ayuda a domicilio y me parece lamentable, me parece lamentable que los ciudadanos tengan que sacar nota o que aprobar para poder estar en esa lista. Nosotros consideramos que la puntuación que se maneja ahora en estas bases reguladores podría bajarse y no se ha hecho, ya lo dijimos en el pleno de aprobación inicial. Y desde luego, el si hay recorte o no, no consiste en que interpretemos o no el informe de la técnica de servicios sociales. O sea, las matemáticas son claras. Antes una persona de las que tienen ahora mismo el servicio y que se dirigieron por las anteriores bases podían tener diez horas semanales de servicio a domicilio y ahora lo máximo que puede tener una persona que acceda de nuevo al servicio son siete horas. Es decir, tres horas menos a la semana. Si eso no es un recorte, pues que nos diga el señor Iván cómo se puede llamar a eso. Nada más. Nosotros nos vamos a exceder. Gracias, Teresa. Para cerrar, tiene la palabra por todos sus oficios. Gracias. Estoy tratando de responder el por qué se han abierto las ordenanzas. Porque hay un gobierno que modifica la ley de dependencia y debido a eso estamos modificando estas ordenanzas por imposición. El Ayuntamiento de Corbera afortunadamente ha acabado solo el Ayuntamiento de Pijón el más importante de Asturias lo iniciaba ayer lunes según aparecía publicado en el Senado de Comunicación. Por lo menos nosotros somos de los primeros en los que nos adaptamos a la nueva realidad para seguir prestando esos servicios a los usuarios a las lecciones de Corbera. ¿Se va a gastar menos? No. Se va a gastar más y mejor y ahí en esto el tiempo nos va a dar y quizá más razón. Veamos las ejecuciones presupuestarias y veamos en el presupuesto de 2014 las partidas presupuestarias de ayuda de homicidio y de transistencia si suben si bajan o si se mantienen. Yo digo que no va a haber recortes. ¿Va a haber personas que se queden sin el servicio de ayuda de homicidio? Si lo necesitan no. Se le reconocerá el servicio siempre. Es más vamos a asumir con el servicio de ayuda de homicidio municipal hay que decir que prestamos digamos uno el de ese confinante de homicidio y otro es municipal que nos vamos a hacer cargo de las personas expulsadas del servicio de ayuda de homicidio derivado de la ley de dependencia. Hay del orden de 15 personas en Corbera que derivado de la entrada en vigor de la unificación de la ley de dependencia del gobierno estatal recibía el servicio de ayuda de homicidio y recibía el servicio de centro de día. Por ley esas personas solo van a poder recibir una sola de esas dos prestaciones. Por ley obviamente las personas se quedan con la prestación que es más cara la del centro de día y tienen que renunciar a la de servicio de ayuda de homicidio. Esas personas que son expulsadas por los recortes del gobierno del Partido Popular del gobierno de Mariano Rajoy las vamos a asumir nosotros y las vamos a asumir por la ayuda municipal. Por lo tanto no solo no hay recortes sino que vamos a asumir personas que son expulsadas de manera injusta e insolidaria por parte del gobierno estatal. Y por último, tomando los datos del primer semestre del 2013 y prograteándolos al 2013 en general tenemos que el Ayuntamiento presta más de 43.000 horas al año del servicio de ayuda para los insidios. Es una cifra más que considerable. No me atrevo a aventurar lo que va a pasar en el 2014 pero seguro que se va a mantener que no hay recortes y que en el máximo de las posibilidades de este gobierno se va a ver incrementada. Pero a día de hoy 43.536 horas al año de ayuda a domicilio y hemos asumido el servicio de la asistencia cuando el Estado nos quitó la subvención. Lo asumimos íntegramente y vamos a multiplicar por tres la aportación municipal a ese servicio para en la medida que sea posible no solo mantener el servicio tal y como estaba sino que reducir al máximo posible la lista de espera. Esos son los compromisos de ese gobierno han dicho que el movimiento se demuestra andando yo poco más puedo decir hoy aquí en el 2014 veremos las cifras de los presupuestos de las ejecuciones presupuestarias y de como van avanzando estos servicios desde la asistencia de ayuda a domicilio y como no solo no hay recortes sino que asumiremos cada vez más personas y lo ideal sería que no hubiera lista de espera. Si lo que se está pidiendo es eso pues el listón está casi diría yo insuperable pero pues ese es el objetivo y también es la meta de este gobierno pero no se nos quita lo imposible. Muy bien muchas gracias pasamos a votaciones ¿alusiones a qué? Al gobierno central vamos a ver Luis las alusiones tienen que ser personales al gobierno central también podría haberse molestado Teresa porque hizo alusión al ayuntamiento de Gijón bien pero queda en el aire queda en el aire algo que nos cierre venga no venga por alusiones no creo que dice que el gobierno central de una manera injusta e insolidaria cuando el gobierno central deja de dar un dinero aparte de que las comunidades son las que tienen sus propias responsabilidades lo que tienen que hacer las autonomías es hacer menos fiestas y trabajar más por los ciudadanos y por las personas necesitadas eso es lo que tienen que hacer las autonomías todas no llamar siempre y llorar a papá Estado eso es lo que tienen que hacer que tienen dinero suficiente para tener que gastarlo en condiciones normales en cosas que necesitan los ciudadanos y no gastarlo en lo que lo gastan vamos a hablar ya de edificios y de otras cosas que entonces nos pondríamos todos colorados pasamos a votaciones votos a favor de la aprobación definitiva de las bases votos en contra abstenciones 5 muchas gracias pasamos al punto 9 que es la moción es una moción del grupo municipal de izquierda unida relativa a que la corporación se persone como parte interesada para defender los intereses de Corvera en el proceso judicial referente a presunta financiación ilegal en la cuajés tiene la palabra el ponente Enrique Cuadres si bueno la moción es bien sencilla bien simple dice que como consecuencia de las actuaciones judiciales llevadas actualmente en el Juego 1-3 de Avilés referente a una presunta financiación ilegal y en la que están actualmente imputados además de miembros de la cual es empresa que lleva la gestión de las piscinas municipales de Corvera el anterior al cual de Corvera Lujo Romino Moro así como los actuales portados de PP y USPC el grupo municipal de izquierda unida solicita bueno ¿tienes noticias de moción? no me gusta lo voy a escuchar pero luego te voy a escuchar ah que no me está escuchando eso no te estoy ah vale perdón no me está claro que como consecuencia de las actuaciones judiciales llevadas actualmente en el Juego 1-3 de Avilés referente a una presunta financiación ilegal en la que están actualmente imputados además de miembros de Agua Aguajés empresa que lleva la gestión de las piscinas municipales de Corvera el anterior alcalde de Corvera Lujo Romino Moro así como los actuales portavoces de PP y USPC el grupo municipal de Izquierda Unida solicita del Pleno Municipal un acuerdo de que la corporación se persone como parte interesada en el proceso judicial abierto para defender los intereses de Corvera así como los corberanos y corberanas muy bien necesitamos un primer turno de palabras portavoz popular Luis cuando desee si bueno el partido popular de Corvera está de acuerdo está de acuerdo con Izquierda Unida en cuanto a la persecución de la presunta corrupción del partido popular en la pasada legislatura así como el partido popular está persiguiendo y perseguirá hasta el final que no hay que pagar la duda a nadie la presunta corrupción de Izquierda Unida en la presente legislatura sufragada por supuesto con dinero del partido popular y no con dinero de los ciudadanos ahora bien cuando siempre se protestó en este ayuntamiento por las abultadas facturas de los pleitos por considerar que no se podía judicializar la vida política a costa de los ciudadanos ahora salimos nosotros con este invento el partido popular cree que este proceso tiene la suficiente seguridad jurídica para llegar a buen puerto saldando las responsabilidades políticas y penales de quien corresponda sin tener que cargar a los ciudadanos de Corvera con el gasto por lo tanto el partido popular no puede votar a favor de esta moción no obstante el partido popular apoyaría esta moción y si la votaría si Izquierda Unida lo paga de su bolsillo cosa esta cosa más que dudosa porque lo fácil es disparar por la ajena o sea lo fácil es sacarle el dinero de los bolsillos de los ciudadanos aprendan ustedes de un ex compañero de Izquierda Unida que presentó una querella criminal admitida a trámite por cierto contra el señor Enrique Bueno y se lo pagó de su bolsillo tomen nota muchas gracias Muchas gracias Ruiz María Teresa cuando desee Si puede ser hacer una pregunta sin que se considerase como primer turno de intervenciones es que al leer la moción realmente la exposición de motivos no me bueno la vi demasiado escuelas yo me gustaría preguntarle para poder tomar una decisión aceptada ¿cuál es la finalidad de esta moción? porque cuando se habla de los intereses de los colberanos considero cuando ya está judicializado pues esos tribunales el poder judicial va a haber la poros intereses de cualquier tribunal entonces no entiendo que sea problema sin que sea el poder libreto no, básicamente es decir cuando aquí el problema es que de la noche a la mañana nos hemos metido en un problema que desconocíamos que no sabía nadie no es que nos veníamos metidos en un problema en unas situaciones judiciales autónomas vamos de los servicios de investigación policial judicial y surge pues lo que surge lo que todos conocemos por los medios de comunicación lógicamente nosotros no tenemos ni idea de cómo va ni cómo está ni nada más allá de lo que leemos en los medios de comunicación se trata básicamente de personarnos en primer lugar para saber exactamente cómo está todo qué es qué es lo que está pasando y saberlo directamente porque sí que afecta sí que afecta en cierta medida luego el caso igual se cierra y no tiene ninguna responsabilidad y por lo tanto por eso se habla de presunta tal de presunta implicación en ese tema y nosotros lo que queremos es tener de primera mano saber exactamente como parte si nos admite lógicamente como parte de cómo va todo el tema de la gestión cómo va el tema de lo que se va planteando y saberlo directamente por parte de la aportación judicial y no necesariamente por los medios de comunicación para saber exactamente a qué teneros porque efectivamente aquí está hablándose de una instalación municipal de una instalación municipal que en su día se cedió y que bueno que ahí esa vía judicial iniciada ya digo agenda totalmente a cualquier grupo municipal de aquí sino simplemente por vía de la policía en función de otras cuestiones que tiene la UFAES en otros sitios nada más simplemente personarnos para saber exactamente vía directa qué es lo que está sucediendo porque realmente si hay realmente razones de causa de tal está afectando lógicamente los intereses de los corberanos y las corberanas porque lo que se ha hecho si se ha hecho que nadie nadie aquí está hablando de nada de nada porque no lleva ni siquiera no hay ninguna acusación por lo que tiene un grupo si se ha hecho se hace lo que se dice que pasó pues lógicamente tendríamos que tomar parte en el asunto nada más porque llevo una temporada gracias Enrique continuamos el portavoz me alegro escucharlo porque cuando vi la moción intentando explicar por qué se planteaba esta moción creí exactamente lo que acabo de oír para tener no informarnos por los medios de comunicación y tener la información en tiempo real en cuanto va a la declaración de testigos perfecto puesto que es así nosotros habíamos nuestro grupo habíamos a la hora de preparar este pleno habíamos intentado incorporar dos puntos que una que es los requisitos que nosotros habíamos barajado para poder votar a favor de esta moción una era precisamente esto que la información que se tuviese en tiempo real se fuera a compartir no digo en plenos pues porque entiendo que hay como que sea información se puede compartir en plenos pero sin comisiones que como sabemos son secretas y que se vuelvo a repetir en tiempo real se compartiese con el resto de grupos de la corporación y segundo punto que había establecido y ahí igual puedo responder o contentar al portavoz del partido popular es que puesto que bueno ha comentado el tema del desembolso económico se me había ocurrido hablamos entre nosotros hacer la propuesta de que tenemos una asesora jurídica que está en este ayuntamiento y que podría ser bueno pues la persona que representase esos intereses y que bueno pues podría posiblemente ser resultados mucho más económicos no sé si esta medida podría contentar al resto de las corporaciones o vuelvo a repetir el portado del partido popular hablaba del tema económico yo creo que saldría bastante mejor si esa información se comparte con el resto de la corporación en tiempo real y si se acepta la propuesta de la asesora jurídica nosotros por supuesto estaremos encantados de poder votar esta opción bueno a nosotros la propuesta que hace el foro nos parece aceptable sería una forma de ahorrar dinero en pleitos el que la asesora que es parte de este ayuntamiento que ya tiene el sueldo pagado y apenas está trabajando todo hay que decirlo pues representarse al ayuntamiento si llegamos ¿se vas a hacer esa aseveración? bueno que vemos escasos informes realizados por la misma cuanto antes en los expedientes tiene las 37 horas y media cubiertas no se preocupe por eso si no me consta que viene las 37 horas pero es es bastante general el ver expedientes y expedientes y que la mayoría de los informes jurídicos no son hechos por ella de hecho desde hace meses hemos visto uno pasar por comisión a lo mejor hay otros y resulta que nunca llegan a las comisiones y los concejales los desconocemos pero bueno eso entonces como no lo conocemos no podemos hablar de ello hablamos de lo que conocemos y desde luego estamos viendo que realiza poco trabajo o pocos informes que nos lleguen al resto de concejales por tanto nos parece una propuesta aceptable pero bueno lo dejamos en manos de Izquierda Unida bien como el asunto que se trae como moción está ya en los tribunales nosotros creemos que que este asunto se va a aclarar tanto si se persona el ayuntamiento como si no porque estando en los tribunales no queda otro y desde luego nosotros estamos muy interesados en que todo este asunto lógicamente se aclare por nuestra parte decir que el expediente de contratación de la gestión externa del servicio de piscinas bueno de todo el complejo deportivo de Las Vegas se hizo siguiendo siempre toda la normativa vigente y que desde luego todo él contiene los informes técnicos y jurídicos y económicos y preceptivos y necesarios y todos ellos fueron siempre favorables por tanto queremos dejar claro que se hizo siempre siguiendo la legalidad vigente y que no tiene ningún tipo de problema que esperamos que se aclaren las cosas que se aclararán porque ya están en el juzgado y por tanto no tenemos más que decir que el gobierno municipal que es el que tiene la responsabilidad haga lo que estime pertinente en este asunto Muy bien portavoz socialista No vamos a hacer uso del primer turno de intervención Sí, se me iba a pedir yo La asesora jurídica al no ser letrada municipal puede representar al ayuntamiento La asesora jurídica no es letrada municipal eso es una figura específica Yo sí puedo defender al ayuntamiento en términos casos porque ejerzo como letrado y luego hay otra cuestión o sea en un caso esa profesional ejerció el derecho desde el punto de vista de la defensa por otra parte decir que nosotros el ayuntamiento tiene un despacho que trabaje con igual que sería perfectamente y no incrementaría en absoluto los costes que se dice pero vuelvo a repetir hay una figura que es letrado municipal si ustedes que lo son son damines algunos que lo conocen hay una figura jurídica profesional que es el letrado de la corporación que es específicamente para la defensa letrada de la construcción en este caso la figura de la asesora jurídica no alcanza y eso pueden ustedes ver los contenidos de la plaza no alcanza ese tema y por otra parte vamos a lo mismo o sea en ningún caso esa profesional ejerció nunca ningún tipo de actuación que los jugadores o sea sería absolutamente ridículo por el sentido del ayuntamiento y hay una acusación particular precisamente para plantear la defensa de los intereses municipales sin una experiencia jurídica no bueno nada yo ya expliqué básicamente la petición de foro las razones y los motivos como es lógico nosotros no acusamos a nadie para nada simplemente decimos porque no es una acusación que estemos llevando nosotros sino simplemente la policía judicial es un tema que se ha llevado a la policía judicial y simplemente lo que buscamos aquí es el personal para tener esa información lógicamente esa información debería llegar a todos los concejales por la vía si es que se procede y lo admiten por la vía procedimental vamos no sé cómo se pasan este tipo de cosas en comisión como sea eso ya está claro porque es para la corporación no es no es para para que el alcalde no sepa solo el alcalde sino para que sepa la corporación en este momento distante cómo van las cuestiones las cosas porque todos y todas somos concejales de este ayuntamiento y yo creo que todos tenemos interés en ver cómo evoluciona el tema si evoluciona y ver o si se cierra pues ver en qué camino y los motivos por los cuales se pasó eso y por los cuales se cerró y ya está esa es la cuestión efectivamente también tenemos el tema de la defensa tenemos una iguala que puede recoger perfectamente eso y entrar dentro del cómputo de dinero que se le paga por defenderlos en los temas municipales una vez escuchado la última intervención del ponente y el informe verbal que nos ha hecho el secretario me parece que Solares abrimos un segundo turno de intervenciones bueno yo después de escuchar atentamente todas las exposiciones que aquí se hicieron y ante los costes inútiles que nos sobrevienen al ayuntamiento precisamente el partido popular vota en contra sigue en su misma postura muchas gracias muchas gracias Luis María Teresa cuando desee yo lógicamente no sé de qué contradiga a las palabras del secretario del ayuntamiento dicho que no puede ser y sigo diciendo lo mismo si ese compromiso es lo a repetir en tiempo real igual que sean sin esperar los parámetros de las reuniones periódicas sino que se puedan convocar comisiones estaduales porque es un tema lo suficientemente importante como para tener una atención separada diferente de lo que son los asuntos auxiliarios del pleno y entiendo también quiero entender el señor bueno que esto no tiene nada que ver con toda la polémica porque en las en las comisiones si es cierto que cuando hacemos algún tipo de propuesta aparte de recibir insultos simple se nos acusa de tener bueno estar impedidos por todo el tema de la gestión de las piscinas y esperar a que se resuelva todo esto a ver que todo qué va a pasar después de que se haga esta sentencia creo que aquí no se está hablando nada más que personarse el ayuntamiento en esta causa y espero bueno pues que tenga usted el mismo interés y el mismo ímpetu en poder solucionar los problemas de los coberanos en los usos de las piscinas que bueno es un tema aparte pero que lógicamente a nosotros nos interesa también también y mucho gracias me permites gracias Teresa para cerrar si no pero hay una cosa que que sigo difícil es decir el tema de de la piscina es un tema es un tema porque por el que hemos luchado lo indecible para que fuera para que no pasara a control privado y a gestión privada se ha hecho el tema tiene unas el tema de la piscina ya es ha sido muy debatido aquí por lo tanto no quiero mezclar una cosa con la otra este tema es un tema que entendemos que puede significar puede haber problemas como bueno de gestión puede haberlos o no y simplemente entramos en eso en lo otro iremos viendo día a día las cuestiones y en función de lo que se vaya planteando iremos opinando gracias Enrique seguimos con el segundo turno ay perdón me senté ah no no pensé que me hemos acabado si no deseamos intervenir pensé que me hemos acabado nosotros en la posición es la judicialización de la política municipal en ese sentido queremos ser diferentes y no queremos caer en el mismo error que se cometió en la anterior legislatura somos los más interesados en saber la verdad entendemos que si alguien hizo algo mal pagará por ello y si es inocente no debe preocuparse porque quedará libre de toda culpa pero en un estado de derecho suelo dilucir a la justicia en colaboración con la policía cuya labor respetamos y confiamos plenamente consideramos que en estos momentos no es preciso personarse porque la justicia está haciendo su trabajo y no hay riesgo que desde el ayuntamiento sostruya su labor ya que las personas imputadas no tienen poder en la corporación y no pueden ni destruir ni ocultar información si el objetivo de personarse es aportar documentación a la investigación eso está garantizado sin falta de gastar dinero de abogados ya que el ayuntamiento tiene las paredes del gestal y las puertas abiertas para que el policía por juzgado requieran toda la documentación que crean necesaria por esto nos vamos a abstener simplemente si la corporación decide votar en contra se asumirá y si decide votar a favor también se asumirá para cerrar para cerrar enrique perdón por alusiones me gustaría decir algo bueno hombre es que esperas al segundo turno y dices unas cosas sobre la parte imputada que me parecen fuertísimas porque está dejando entrever que si tuviera acceso a la documentación casi que la quemaría y me parece muy fuerte entonces me gustaría que retirase esas palabras yo creo que haya dicho eso sí sí podemos volver a escucharlo que como no tenemos poder en la corporación no podemos destruir pruebas hombre es que estás diciendo si lo tuviéramos lo harían me parece muy fuerte entonces no no el sentido está bien claro por eso no intervino en el primer punto para que no le podamos contestar y ya me parece el único que dijo que se llevó documentos para casa fue su alcance Iván a ver Iván Iván yo por alusiones tengo derecho a intervenir y está bien lo que he dicho vamos por partes por alusiones tienes la palabra breve y conciso lo que he dicho que me parece muy fuerte que el señor Iván desestime su primer turno de intervención y como siempre y ya los tiene acostumbradísimos utilice el segundo para remeter contra algún grupo municipal o contra las personas que formamos parte de él entonces como haciendo alusión a los imputados ha dicho usted que no hay ningún problema y me gustaría incluso escucharlo las palabras textuales que ha dicho para volver a para repetírselas así textuales pero que no hay ningún problema porque la parte imputada no tiene poder en esta administración y entonces no puede destruir pruebas ha dicho usted algo similar si quiere nos lo lee otra vez y así nos enteramos todos mire me parece muy fuerte yo le pediría lo que le he dicho que retire esas palabras porque nadie no tiene intención de destruir nadie en este ayuntamiento de acuerdo supongo que usted cuando estuvo imputado en el pleito de Parcastur tampoco lo hizo me parece vamos bastante coherente lo que estoy pidiendo entonces por favor retire esas palabras y deje de faltarnos al respeto constantemente que ya no estoy acostumbrado pero bueno no nos gusta por alusiones si no me gusta tiene usted dos problemas en cualquier caso lo tendrá que resolver por sus propios medios no seré yo el que le ayude a digerir ese disgusto suyo porque bien poco me importa mire había una publicación en prensa en la que se decía que si hubiera sido lo que ocurrió para gestionar las medidas principales de poder es posible para aportar la documentación pertinente que ayude a esclarecer los hechos y en base a eso sin entrar más es por lo que decimos para aclarar cualquier género de duda que nadie nadie y digo nadie puede ni destruir ni ocultar información lo que si se puede hacer es haberse la llevado para su casa y eso fue su alcal como como siempre se refiere a él el señor es el armido hombro y no lo estoy diciendo yo lo dijo en prensa él lo dijo en prensa él por lo tanto lo que ya extraña es que somos lo más elegantes posibles no hacemos mención a nadie personalmente y tratamos de pasar de una manera lo más aséptica posible sobre un asunto que es espinoso pero que ya está trabajando la justicia y la policía sin que nadie denunciara previamente como creo que ya explicó el portavoz de Izquierda Nida que en este caso nadie de esta corporación denunció se abrieron unas investigaciones no sé cómo llamarlo unas pesquisas y de eso se originó que hubiera tres imputados que formaban parte de la anterior corporación y los demás nos hemos callado todos la boca porque respetamos lo que diga la justicia y lo que diga la policía pero es que basta ya basta ya porque cada vez que al menos la boca aunque sea para mantenernos en una posición de equidad pues se nos arrojan pues los comentarios que se nos acaba de decir miren usted está imputada es su problema no es el mío usted está imputada y yo no la denuncié cuando digo yo ni el gobierno del que formo parte ni el partido político del que formo parte por lo tanto alcalde me pidió brevedad es que si Iván se extiende me gustaría volver a intervenir cuando usted desea pero ahora está en uso de la palabra él por lo tanto no es nuestro problema que usted y su alcalde compañero de partido estén imputados lo que si es nuestro problema es lo que pasó con las piscinas como corberanos y como concejales y ahí esperaremos a lo que diga la policía a lo que diga la justicia y a lo que digan los abogados municipales o no en función de que si esta moción sale adelante o no nosotros vamos a respetar lo que diga la corporación pero no queremos caer en error del pasado y desde nuestra opinión a partir de ahí cada uno le saco sus conclusiones por ilusiones quiere intervenir no deseo intervenir ya cierra el ponente no bueno nada en ganas a tener información de primera mano en ganas a saber exactamente que es lo que está pasando en ganas a ver como evoluciona toda la cuestión jurídica y toda la cuestión que se ha desarrollado en los juzgados al igual que en otros ayuntamientos que están también teniendo movimientos con este tema me refiero concretamente a Bozón y a algunos sitios más que hay como bueno y fuera de aquí fuera de Asturias nosotros pedimos bueno pedimos que se personales en ella como corporación nada más muy bien muchas gracias enrique pasamos a votación de este punto número 9 del orden del día que es la moción del grupo municipal de izquierda unida relativa a que la corporación se persene como parte interesada para defender los intereses de Corvera en el proceso judicial referente a presunta financiación ilegal en Acuages votos a favor 6 votos en contra 1 abstenciones 10 queda aprobada la moción pasamos al punto número 10 del orden del día que es la moción del grupo municipal de izquierda unida requiriendo al gobierno del principal de Asturias la suspensión de la tramitación del plan territorial especial de un área de tratamiento centralizado de residuos de Asturias tiene la palabra el portavoz de izquierda unida enrique sí como bien es sabido por todos los concejales y concejalas hace poco ha habido una sentencia en la que anulaba todo el procedimiento de todo bueno anulaba sí el procedimiento de la aprobación del plan territorial plan estratégico perdón plan territorial especial del área de tratamiento centralizado de residuos de Asturias y bueno nosotros nosotros como como propia organización a nivel a nivel local en Corvera ya habíamos hecho una alegación a este tema cuando se planteó en su día cuando se planteó y ahora en este en estos instantes bueno pues planteamos una moción en la que decimos básicamente hacemos una cronología un poco de cómo ha ido evolucionando todos los hechos de los avances y retrocesos de todo bueno de todo el proceso que desde 2002 viene desarrollándose en Asturias con el tema de de congreso con el tema de los residuos con el tema del tratamiento de residuos y demás y luego bueno las anteces que ha habido hacemos todo un recorrido sobre ello que no es un paralelo aquí pero bueno como lo tenéis en vuestras manos ya habéis tenido oportunidad de leerlos pero en definitiva al final la concreción es que entendemos que en las consideraciones ya finales que carece de toda validez la tramitación de un plan territorial especial de un área de tratamiento centralizado de residuos de Asturias si no está previamente aprobado el plan estratégico de residuos del Principado de Asturias es decir no tiene sentido que luego nos salga el plan estratégico de residuos del Principado de Asturias y que nosotros se haya aprobado un plan territorial especial de área de tratamiento centralizado que como bien sabéis afecta a varios ayuntamientos en los que nos quedaríamos seríamos subordinados con respecto a las decisiones que tomara el gobierno del Principado es decir si sale adelante ese plan territorial especial de área de tratamiento centralizado de Asturias perderíamos las competencias en un organismo en concreto en el tema de las licencias y en el tema de manifestar nuestra posición en un momento determinado con respecto a que se instale se establecen algunas instalaciones o se lleven adelante instalaciones no deseadas como por ejemplo podría ser la licencia ahora y tuviéramos que dar nos quitarán las competencias y no podríamos ni siquiera oponernos o podríamos oponernos políticamente pero no podríamos oponernos desde el punto de vista de las licencias y demás con lo cual entendemos que primero tenía que haber un plan estratégico de residuos en el Principado que es lo más lógico es lo principal y a partir de ahí eso traería consigo ese plan traería consigo los siguientes pasos a dar y cómo tendría que llevarse nada más por lo cual proponemos las propuestas de acuerdo requerir al gobierno del Principado de Asturias la suspensión del trámite ahora iniciado que acepta al Consejo que acepta a nuestro Consejo a su territorio y a sus habitantes y trasladar por medio del alcalde esta posición a la entidad cogerse notificar los siguientes acuerdos al presidente del gobierno al Principado y a los grupos parlamentarios es decir ese es un poco el planteamiento de la moción esta moción se presentaría se presentaría lógicamente como alegación de la corporación la corporación se ofendría a este tema y sería una alegación dirigida que me parece como tal como hemos hecho ya otra vez es decir como acuerdo plenario si sale adelante muchas gracias independientemente de que abrimos un primer turno de intervenciones portavoz popular cuando desee si bueno este tema está de cogerse está sororadamente discutido se sabe bien la postura de cada uno de todos nosotros estamos aquí de todos y de cada uno por lo tanto la discusión vamos a votar en contra gracias Solales tiene la palabra Meleteres a cuando desee respecto al contenido de la exposición de motivos que ha presentado la unidad no tenemos nada que decir porque coincide pues íntegramente con la alegación que nosotros como partido político ya hemos presentado en tiempo y forma lógicamente la ausencia de un PERPA de un plan de residuos hace difícil justificar un plan territorial y quiero recordar que ese plan de residuos ha acumulado 400 alegaciones con lo cual yo creo que el futuro de ese plan de residuos está más más que duro sin un futuro únicamente el hacer alguna puntualización lo que se declaró ahora mismo en julio creo que fue o en junio la sentencia judicial que declaró ilegal este plan territorial es porque no se resolvieron las alegaciones alegaciones que presentó una asociación de vecinos creo no se resolvieron las alegaciones en tiempo y forma entonces aquí discrepo con lo que acaba de decir el partidor del partido popular cuando estamos hablando de que el tema de la incineradora sabemos todas nuestras posturas yo creo que aquí no se está hablando de incineradora no hay un trasfondo aquí nosotros lo entretemos así con nuestro grupo es estar con la legalidad y cuando no se cumple la legalidad pues ocurren estas cosas cuando una alegación se presenta aquí se informan y no se responde pues ocurre que trajes a Dios hay unos tribunales que respetan ese procedimiento y dicen que es duro que hay que otra vez a volver a empezar claro no tiene más importancia que el dinero que se está gastando desde que ahí sí que pienso que es por un empecinamiento de este gobierno que es anticipado es establecer esa macroincineradora pero una y otra vez están tocando con el poder judicial y siempre volvemos otra vez al mismo problema no se respeta el procedimiento independientemente de lo que se está de acuerdo o no con la incineradora yo creo que todos tenemos que coincidir en que tiene que concluirse en la ley y como no se está cumpliendo estamos siempre empezamos y volvemos a empezar es lo que está pasando ahora el plan territorial que es para que la gente no se entienda donde quieren hacer la incineradora pues el tribunal ha dicho que es ilegal y se abre otro nuevo procedimiento para aprobarlo coincidimos vuelvo a repetir que no se puede hacer un plan territorial cuando el PERPA todavía se está tramitando con lo cual señor Bueno es más de lo mismo no tenemos nada estamos en perfecta sin TOI en este tema y vamos a votar a favor diciendo que nosotros ya hemos presentado las relaciones en tipo y forma con el grupo de fuera Muchas gracias Teresa Belén cuando desee Bien nosotros vamos a apoyar la moción de Izquierda Unida porque estamos totalmente a favor de lo que aquí se expone y creo que tenemos una postura del trasfondo de la moción respecto a la incineradora similar la hemos tenido durante los últimos años similar a Izquierda Unida estamos en contra de la incineradora bien como dijo Teresa eso es el trasfondo de la moción pero aquí lo que se está debatiendo es una cuestión puramente jurídica si la tramitación está bien hecha o no la verdad es que los antecedentes la exposición de motivos de la moción nos ha venido muy bien porque es que al final han pasado años y al final uno pierde la cuenta de cuántos planes han puesto en marcha tanto territoriales como estratégicos de residuos y el Principado de Asturias con el gobierno del PSOE al frente del Principado y pierde uno la cuenta de cuántos han puesto en marcha y cuántos los jueces les han anulado y la verdad es que nos ha venido muy bien para refrescar la memoria y lo que hemos podido comprobar es lo que estamos viendo durante todos estos años que el Principado de Asturias con el gobierno del PSOE al frente y en este tema medioambiental se está saltando totalmente las leyes y ellos aprueban un plan y llegan los jueces o los tribunales y les anulan lo aprobado porque es ilegal y porque no sigue la tramitación no sigue las leyes en vigor por tanto creo que estamos de acuerdo con el trasfondo y con la literalidad de la moción y con lo que propone que se suspenda la tramitación del último anunciado el plan de residuos porque no se está haciendo de acuerdo a la ley por tanto nosotros la vamos a apoyar muchas gracias portavoz socialista vamos a votar en contra muy bien ponente para cerrar pues nada yo creo que está todo hecho es decir para qué voy a decir más ya es la exposición los grupos han intervenido han manifestado sus posiciones no tengo nada más que decir votos a favor de este punto décimo del orden del día que es la moción del grupo municipal de izquierda unida requiriendo al gobierno del principado la suspensión de la tramitación del plan territorial especial de un área de tratamiento centralizado de residuos de Asturias votos a favor de la moción 10 votos en contra 7 pasamos al punto décimo primero que es la moción del grupo municipal de izquierda unida manifestando el rechazo a la utilización de la técnica de la fractura hidráulica o fracking en la actividad de explotación y extracción de gas no convencional y declarar a Corvera de Asturias un municipio libre de fractura hidráulica tiene la palabra el portavoz de izquierda unida Enrique Buena si esto esta es una cuestión que está de actualidad en todo el mundo en todos los países bueno en la actualidad ya llevan unos años pero vamos en España sobre todo ahora es de actualidad incluso en Asturias ya hay algunas peticiones para hacer este este tipo de este tipo de de extracciones de gas y decir básicamente porque bueno se le suele llamar fracking que es una palabra inglesa digo vamos americana bueno desde luego español la fractura hidráulica básicamente es lo siguiente es una técnica para la extracción no convencional de gas que plantea en la actualidad importantes interrogantes sobre la salud de las personas y sobre las excepciones al medio ambiente tanto para los usos agrícolas del suelo como las relacionadas con el medio natural fundamentalmente por la posibilidad real de contaminación de los acuíferos subterráneos y a partir de ellos del agua superficial dada la inyección de productos tóxicos y contaminantes que resultan imprescindibles en esta técnica además presenta una amenaza sobre la seguridad en materia de riesgos geológicos a raíz de los movimientos sísmicos que podrían producirse a lo largo de la intervención veréis que en el último apartado de la primera página decimos en particular la incidencia puede tener también en la sismicidad local no debe menospreciarse dada la presencia de la gran falla de la ventanilla que está vinculada a la parte norte de nuestro consejo y a su vez a la ría de Avilés es decir este movimiento permanente de agua este tratamiento puede tener problemas incluso en esa línea como ya se denunciaba ya en los medios ya hace tiempo entonces básicamente lo que planteamos quiero decir dos cuestiones primero que este tema haya sido tratado en la Junta General del Principado ha habido una una proposición no de ley en el en el Parlamento que ha presentado Izquierda Unida y que ha salido en el que se acuerda que el Pleno de la Junta Central del Principado de Asturias esto fue el 8 de febrero de 2013 se ha aprobado una proposición no de ley presentada por Izquierda Unida a favor de la prohibición de la fracturación hidráulica en el territorio asturiano la propuesta que fue aprobada por 43 votos a favor y una abstención insta al Gobierno del Principado a legislar para prohibir en Asturias la extracción de gas o convencional mediante Tranking el CUEB bueno básicamente está aprobada por todos los grupos y espera que se traslada al Consejo del Gobierno del Principado que presentó el proyecto de ley en la misma línea resolución adoptada lo antes posible bien en esta línea hay un acuerdo de todos los grupos y lo que pasa es que todavía no se ha manifestado al respecto no han tomado ninguna decisión a nivel del Gobierno regional con respecto a ello y nosotros lo que queremos ir también es a través de las mociones correspondientes seguir metiendo esa presión para acordar pues un poco lo que se ha acordado ya en otras comunidades autónomas como el Parlamento Gallego como Cataluña en fin algunas ya experiencias que ha habido en Cantabria en las que ya se han manifestado los gobiernos y los grupos parlamentarios y los acuerdos parlamentarios en contra de este sistema de extracción de gas entendemos que la que la vía para mantener recursos debe ser otra no la de destrucción sino debe ser la de métodos no contaminantes y métodos de energías alternativas y por lo tanto pues ese es el planteamiento que hacemos lo que decimos básicamente que el Ayuntamiento de Corvera manifieste su rechazo a la utilización de la técnica de la fractura hidráulica y declara Corvera de Asturias municipio libre de fractura hidráulica esto es haciéndose montones de ayuntamientos pero bueno este es el caso nuestro como garantía de salud de las personas protegido nuestro medio ambiente y recursos naturales básicamente pues es eso ¿de acuerdo? Muchas gracias Enrique iniciamos un primer turno de intervenciones el portavoz popular cuando sí bueno el portavoz popular va a votar en contra hoy debe ser la tendencia creo que no se puede luchar contra el progreso porque además es una incongruencia que hay un debate abierto es cierto pero así como así como leyó en la moción Enrique Bueno hay la posibilidad puede ser puede contaminar hay muchos interrogantes abiertos por lo tanto esto es un debate que hay que seguir es un debate abierto pero es una tecnología que no se puede despreciar con esa alegría con la que se desprecia en este ayuntamiento y en otros sitios hay grandes defensores y grandes detractores de esta técnica por lo tanto nosotros no vamos a luchar contra el progreso y por lo tanto tenemos que votar en contra de esta moción muchas gracias Gracias Solares tiene la palabra María Teresa cuando desee Sí nosotros voy a ser portavoz del partido Izquierda Unida y ha celebratido a la Junta General del Principado mi partido voto a favor y nosotros lógicamente vamos a apoyarlas basándonos en que lógicamente cada vez hay menos reservas de combustibles fósiles hay mayor demanda de recursos energéticos y ahí si coincidimos con el portavoz del partido por área en que es necesario estar con el desarrollo y con la ciencia pero también hay que ser respetuosos con el medio ambiente si es cierto que los estudios sobre esta nueva técnica son muy incipientes y tampoco se sabe a ciencia cierta las consecuencias de utilizar la técnica estos instrumentos y por lo que el informe que yo he visto el único país que tiene un poco más de desarrollo es Estados Unidos que el proceso lleva 30 años pero que tampoco hay digamos estudios ni muchas ni muchas experiencias nosotros vamos a enunciar nuestro compromiso con el medio ambiente y en aras a que estas técnicas estén más estudiadas porque si están unos informes que puedan digamos convencernos de lo contrario vamos a mantener la postura que ha mantenido el foro de la Junta General y por lo tanto vamos a votar Muchas gracias Teresa tiene la palabra Gabriel Sí bien nosotros no deseamos intervenir pero si avanzamos que nos vamos a abstener en la votación de esta moción Muchas gracias portavoz socialista Sí suben unas dudas porque este asunto el grupo parlamentario del Partido Socialista en Madrid presentó en diciembre del año pasado a la mesa del Congreso una proposición no de ley en la que se solicitaba que se pedía una moratoria para el uso de la técnica de explotación minera denominada fracking en todo el territorio y que viene con carácter inmediato las actividades que se estuviesen realizando en virtud de autorizaciones concedidas hasta la fecha y prohibir la contención de nuevas autorizaciones una vez que se haya hecho esa moratoria constituir un grupo de expertos con la encomienda de elaborar un informe en el cual se van durando los vientos ambientales de toda índole que estamos en la centra de administración latín hidráulica u otras destinadas a la explotación del llamado casi no convencional y por último remitir dicho informe al Parlamento una vez haya sido concluido a fin de que el mismo pueda servir de base para los trabajos de una ponencia o subcomisión que defina el contenido de una normativa reguladora para todo el Estado esto es lo que presentó el Partido Socialista del Congreso de los Diputados el 11 de diciembre del 2012 en la proposición de ley siguiendo trabajando sobre este asunto y viendo punto por punto la noción que nos han dicho la nida nosotros consultamos y hemos hecho un análisis interno y no teníamos ningún problema en votar a favor de su fundadora y máxime después de haber escuchado la intervención del portavoz de Quiero Ramírez que nosotros nos dicen que el punto tercero el de instar a la Junta General del Diputado a elaborar un proyecto de ley que prohíba en Asturias la redactura hidráulica que eso es competencia de la Administración General del Estado eso es lo que nos dice porque la noción en sí o esa proposición de ley en el ámbito nacional lo que se pedía era iniciar proceder a legislar pero no sé si exactamente proceder a legislar lo que se aprobó en la Junta es lo mismo que vamos a aprobar aquí ahora y es lo que nos surgen dudas lamentablemente o afortunadamente las mociones se tienen que votar en el mismo de este unitario si se sigue manteniendo este tercer punto por la duda que nos trae porque según nos consultamos las consultas que hemos hecho que no es competencia de una administración regional una administración autonómica un proyecto de ley en esta materia nosotros nos abstendríamos si se quita votaríamos votaríamos a favor sin más discusión vamos a ver dos cuestiones una respecto a la posición del Partido Popular decirle que en el Parlamento asturiano bueno aquí tengo el diario de las intervenciones la señora delgado camblor yo creo que es la portadora del PP en este tema no lo sabemos aquí habla en nombre del Partido Popular y demás viene a explicar un poco que es una política todavía que está un poco lo que dice Solares y demás pero ella sí que manifiesta señorías nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de esta proposición no de ley muchas gracias es decir al final acaba diciendo que apoya la proposición no de ley como bien dije fueron 48 y solamente hubo una abstención es decir el Partido Popular en el Parlamento Regional sí que ha apoyado la iniciativa yo tengo bueno nosotros realmente como nos han pasado la propuesta para tratar en los ayuntamientos viene con ese con ese planteamiento entendemos que este planteamiento se hace fundamentalmente por acumulación de peticiones es decir tanto de parlamentos como de ayuntamientos de tal manera que haga ver y haga pensar a quien está al conjunto de las corporaciones y de las administraciones de la peligrosidad inherente que tiene este este tratamiento para buscar para alcanzar el gas ¿no? bien pues nosotros yo la verdad nosotros no no vamos a retirar ese ese punto vamos a retirarlo porque entiendo que para nosotros es acumulativo y además pues obliga en cierta medida con lo cual lo vamos a mantener como está ¿hace falta un segundo turno de intervenciones? yo creo que no pasamos entonces a votar esta moción votos a favor de la del punto decimoprimero orden del día que es la moción del grupo municipal de izquierda unida manifestando el rechazo en la actividad de explotación y extracción de gas no convencional y declarar a Corbera de Asturias municipio libre de la infracción hidráulica votos a favor seis abstenciones diez votos en contra uno entonces queda aprobado ¿no? sí me dice el secretario que hay una opción por la doble del día no, no, no no, no no, no no, no 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 saquéis las cosas de la urgencia defiendes la urgencia tuvo que salir tuvo que salir que está autorizado la urgencia es porque la que se nos imputa lógicamente cuando más se arreje entendemos que será menor es lo que ha sido un reporte de un servicio de seguridad que se ha producido antes de verano en julio la urgencia es que como se va dilatando todo el tiempo pues se va a no tener que la publicitar a la visión que correspondía que siempre es eso la urgencia es que se entra en el mundo es complicado y ahí te puedo decir una cosa sí mira me lo presentó me lo presentó Susana yo creo que fue en mayo ¿no? y lo que hice fue remitir en ese mismo momento a la directora gerente del CESPA el escrito de la médico que presentaba la moción Isabel Montalex Fernández Arguelles así como el listado de las 144 firmas se lo trasladé al CESPA y se lo trasladé también a el gabinete del consejero de Sanidad no tuve respuesta que no tuve respuesta remití para allá los dos escritos y así se lo comuniqué a la a la doctora que nos había hecho llegar las firmas a través de Susana fue así ¿no? Susana y no tuve respuesta ni por parte del CESPA ni por parte del mecanismo de consejeros para dar a la información de lo que establecíais que me mencionabais a mi en la moción yo creo que me habíais mandado esto el 24 de mayo comentabais eso si bien la carta que nos hizo llenar la bueno no son los hombres de la América pero lo dijo usted que venían tal cuapos y alcaldesas a los que iba dirigido simplemente igual si existe mayor fuerza obligatoria o sea un poco de empujón si nosotros como preparación votamos la moción pues estupendo pues pasamos a votar la obje ya se ve que está ¿no? ¿no se puede esperar? no vale vale si no está no participa ¿eh? que si no está no participa lo dice el reglamento de organización ¿de otros a favor de la urgencia? tres tres cuatro siete diez diez votos en contra abstenciones seis a defender la moción bueno pues como dijo usted esto es un escrito que hace el médico de sesga o la médica de sesga lo que había sido la sucesión y la sucesión de seguridad privada en lo que eran los centros de salud de la BIA 3 la BIA 3 pues en nuestro caso nos afecta al centro de salud de Las Vegas o la independencia de cuál era bueno pues el drama laboral de una de las personas que hacía esa ronda que según aparece en ese escrito lleva más de cinco años trabajando y es despedido tenemos la pérdida de un servicio que la médica muy amablemente y que transcribo literalmente bueno pues nos hace una liberación de los servicios que esa sucesión bueno pues qué beneficios hemos perdido fundamentalmente yo intenté resumirlo cuando hablo de indigenitiva la seguridad de los usuarios y los profesionales durante la jornada de trabajo y sobre todo la jornada de guardia queda mermada y perdemos esa función disuasoria que podría tener el hecho de que existiese un vigilante de seguridad privada que no se sabía exactamente a qué horas iba a aparecer en los centros de salud porque creo y ahí me podría informar incluso mi compañera que la base se encontraba en el que eran pero bueno tenía una roya por todos los que eran los centros de salud de esas aliadas con ese escrito se aportaron esas más de 5 de estas firmas que el doctor es el alcalde que se cumplió con el profesor de SESPA y simplemente es pedir que se vuelva a restablecer ese servicio de seguridad privada que se requiere esa medida simplemente es eso Fernando no que se va a producir no se va a grabar habrá ahí mejor y cierre aquí que habrá allí que cierre aquí que no se va a ir aquí allí venga abrimos un primer acabaste venga primer turno de intervenciones Belén bien nosotros vamos a apoyar la moción como no puede ser de otra manera porque bueno esto no nos ha sorprendido porque viene a ser un nuevo recorte en la sanidad asturiana y la verdad es que el PSOE nos tiene ya acostumbrados a estos recortes siempre se está en contra de los recortes en otras administraciones pero cuando toca mirar la casa de uno pues bueno vamos a ver lo que dicen hoy es un recorte más es la eliminación de un servicio es más gente al paro y es empeorar el sistema sanitario asturiano y nosotros pedimos que esto lógicamente se restituya el servicio además tenemos un médico en el grupo municipal y hemos corroborado con él que efectivamente este servicio ha dejado de de realizarse y por tanto bueno pues sí que los médicos se sienten un poco más inseguros y que los centros de salud están un poco más inseguros también en cuanto a robos y bueno ya sabemos lo que hay en los centros de salud entonces bueno queremos lógicamente apoyar la moción y que el servicio se restablezca y si apoyando pues a esta persona a la médica que lo presenta pues entre todos conseguimos una como medida de presión bueno pues haciéndolo entre todos que esto pueda salir otra vez adelante yo lo dudo mucho porque ya te digo que es un recorte más y que como este en la sanidad fasturiana ha habido cientos de personas que se han echado a la calle de horarios que se han recortado etcétera pues no tenemos mucha fe en que se pueda producir pero bueno haremos como políticos lo que podemos hacer que no es otra cosa que apoyar la moción gracias Belén Enrique si nosotros también vamos a apoyar la moción como ha venido como vino es decir a última hora entró hay algunas cosas que no que nos gustaría preguntar es decir las firmas donde se recogieron que es de todo el área de uno o es de de perdón estamos en el área 3 de todo el área 3 vale nada más que lo recogieron los trabajadores municipales digo municipales los trabajadores de sanidad usuarios bueno vale nada más saber exactamente que es el conjunto de la y que piden nosotros lógicamente vamos a apoyarlo consideramos que también es de vital importancia que que siga vigilante ahí que además durante años ha estado y no entendemos que que bueno que se debe mantener el puesto de trabajo somos muy conscientes de las limitaciones que el gobierno regional digo que el gobierno estatal está poniendo en 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 los aprietos está metiendo a las administraciones a las comunidades autónomas somos muy conscientes de ello somos muy conscientes también que las comunidades autónomas están haciendo en la medida de lo que de lo que pueden y como entienden a minorar esos recortes pero entendemos que que bueno que que es imprescindible que ese 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 trabajador continúa ahí por lo tanto vamos a apoyarlo muy bien muchas gracias eh portavoz socialista Nosotros vamos a votar a favor, ya explico al alcalde un poco lo que sabía él, si no vamos a votar a favor. Venga. No, perdón, cierra la ponente. Cierra, cierra, cierra. La primera opción, que si se aportaba, en la recogida de encima se aportaba el DNI. No, 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 no es por eso, no, simplemente por haberlo de ser bien recogido, no, por nada, no, no, me vale con la petición, no hay ninguna cosa... Cierra, 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 cierra. Bueno, pues si me da que me gustaría que saliese, bueno, según parece, no lo que nos ha dicho el Partido Popular, en el grupo, pero lo que es el... Toda la corporación que solicite que se banifique el servicio, me parece bueno. Efectivamente, he vencido plenamente con lo que ha dicho la portavoz de la OPC, es un recorte más de lo que se están haciendo en sanidad, pero los ocho no creo que se destina y hablan por sí solo, la situación caótica que está sufriendo la sanidad, es bastante elocuente de lo que se está haciendo en el Gobierno del Principado. Porque hay recortes que se pueden justificar desde Madrid, pero hay otros muchos que tienen como una única responsabilidad y es el grupo de Asturias. Pero bueno, eso no viene a mí. Muchas gracias, Teresa. Pasamos entonces a la votación de este decimosegundo punto, que es la moción del Grupo Municipal del Foro, instando al Gobierno del Principado de Asturias a reponer el servicio de seguridad en el centro de salud en Las Veas, Corbera. ¿Votos a favor? 16. ¿En contra? ¿Extensiones? Una. Pasamos al capítulo de ruegos y preguntas. Tiene la palabra el portavoz popular, Luis Solárez, cuando desee. Bueno, pues bueno, pasamos entonces al portavoz del foro, María Teresa, cuando desee. Sí, hay varias preguntas. La primera de ellas es que, bueno, hace tiempo que nosotros propusimos lo que era la ampliación de la calle Castaña, sobre todo debido por las quejas que nos hacen, transmiten algunos usuarios, y simplemente era saber los problemas que puede ocurrir, por si se va a tener en cuenta esta propuesta o no, porque realmente la ampliación, bueno, lo que es la acera es bastante ancha, y yo creo que medio metro sí se podría acortar, porque yo que paso todos los días por esa calle, doy fe de que, claro, al estar en el centro comercial, al aparcarse, se producen ahí unos altas cosas tremendos. Bueno, vuelvo a repetir, no sería privada de acera, porque la acera tiene una anchura más que considerable. Entonces, bueno, me gustaría saber cuáles son los planes respecto a esta calle. Había visto, me habían enseñado, en los sitios de prensa que me entran cantos los días, había visto las declaraciones que había hecho Carmen hace un mes o así, y después esta semana, no sé si hace dos o tres días, me llevó la solicitud suya como portavoz solicitando esa ampliación. Lo que hice fue requerir un informe a la policía local, porque en esa actuación nosotros actuamos conforme a lo que había planteado la policía local en su momento. Cuando entramos aquí en junio y tomamos posesión, había un escrito por parte de las presidentes de las tres comunidades de propietarios de esa calle, los que dan enfrente del centro comercial, que lo que solicitaban es que la calle fuera en un sentido único. Esa propuesta se la hicimos a esa solicitud, se la trasladamos al jefe de la policía, y fue el jefe de la policía el que, de alguna manera, diseñó como está ahora, los aparcamientos como están ahora. Y la razón que daba en aquel momento, quiero recordar que era para inducir a aminorar la velocidad y convertir un tramo que era en tubo para no necesitar instalar bandas reductoras. Los aparcamientos transversales servían para retener el tráfico y, de alguna manera, neutralizar las altas velocidades que se podían producir en ese tramo de carretera, que yo me acuerdo aquel del concepto de tubo. Pero, bueno, si te parece, esperamos al informe de la policía para ver si se ratifica en lo que en aquel momento dijo y vemos a ver lo que pasa. Vale. Respecto a unas dudas que me han planteado, me gustaría hacer la siguiente pregunta respecto a SACU 13 y SACU 14. Primero, ¿sabes si lo que fue en las alegaciones que se hicieron respecto a la aprobación definitiva del plan parcial fueron notificadas personalmente a cada alegante? ¿De cuáles? ¿De quién? Sí, las alegaciones que se organizaron a la aprobación del plan parcial fueron notificadas individualmente a cada alegante, comunicadas... Cuando se presenten... La aprobación definitiva. La aprobación definitiva. Si no hay aprobación definitiva, se está en la hora inicial. Aquí no te expliques así, hombre. Bueno, vamos a ver si se ubicó... Entonces, aprovechando que está usted así, a ver si nos aclara... No, 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 las preguntas son dirigidas a la alcalde. Vamos a ver, yo creo que salía en prensa dos copas en las que por una parte se hablaba del proyecto de recarcelación y se hablaba del proyecto de urbanización. Aparecía que habían sido usuarios que no se habían notificado porque no conocía su domicilio o bien no se había podido notificar y decirlo que el ayuntamiento consueve. ¿Es así? Eso es. Estamos hablando de aprobación inicial. Algo ha sido iniciado. Entonces, se abrió como plazo. Entiendo que, lógicamente, para esas personas que no pudieron necesitar su derecho en tiempo y forma y se hablaba de la suspensión del proyecto de recarcelación en cuanto la urbanización también no estuviese preparada. Mi compañera comisión preguntó insistentemente por ese... Yo entendía que afectaba todavía el informe medioambiental. Pero si nos dijo en la última comisión, se dio la acción y estaba informado, preparado... Informado, informado, sí. Informado. Entonces... A ver, mi hermano, continúe, continúe. Sí, sí. Bueno, en principio, esta relación respecto al contenido de ese... A ver, los contenidos de los dos ropas van en el mismo sentido. En primer lugar, es aprobación inicial no provisional. La aprobación inicial está relacionada con que había 28, 29... Más de 28 domicilios o de personas o de propietarios que no aparecían. Y entonces lo que se hace es, como bien sabes, publicaron el BOCA para la información pública durante un mes, creo. Eso por un lado. Y en ese momento lo que hacíamos era, como bien dices, el proyecto de reparcelación quedaba suspendido en tanto no se aprobara el proyecto de urbanización. Y el proyecto de urbanización, si te fijas, también queda suspendido en tanto en cuanto no venga el informe favorable, o no la autorización del informe que había hecho nuestra... Creo que te decía, Enrique, que había hecho nuestra ingeniera, que había informado favorablemente. Falta la autorización del Principado en el estudio de impacto ambiental del IA. Y en ese momento... A ver, ¿cuál es la autorización? ¿El informe es la autorización? El plazo que establece es, con carácter general, la ley de potencia administrativa. Pero, bueno, hay una cuestión... suele tardar bastante la resolución del contagio, ¿no? ¿La siguiente pregunta es? ¿Tiene que hacer comunicación? ¿La resolución de las alegaciones planteadas, que siempre se nos informan en comisión, se están tramitando, se están tramitando. ¿Hay un plazo para responder a esas alegaciones? ¿Pero este tránsito está bien hecho? Las alegaciones se mandan a Gasol GTSA, que es, digamos, un gestor del... Y posteriormente van a tener ingenieros, que es el proyectista, digamos, en este caso, el redactor. Cuando vengan las alegaciones, se informarán cuando haya la aprobación del documento, que es la resolución definitiva. Antes habrá una propuesta de asunción, y antes de la propuesta de asunción, hablamos también de la audiencia. ¿Qué es lo que estamos resolviendo ahora mismo a ese informe? A la aprobación del estudio de impacto ambiental. ¿El informe que hay? Bueno, ¿partifica en el informe hecho con nuestra ingeniera? ¿Entienden? No. No. O sea, es decir, los proyectos de organización que participan a las zonas industriales, o hoy, tienen que llevar un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental no lo informa el ingeniero, se informa técnicamente el impacto ambiental. El Pleno, en su momento, informó favorablemente la evaluación de impacto ambiental. Y luego, el órgano competente para la tramitación es la comunidad autónoma, a través de la consejería correspondiente, donde se remite la evaluación de impacto, emite el informe de impacto, que es lo que emite, y con el informe de impacto se continúa la tramitación ambiental. O se varían los contenidos, porque, claro, significa que hay que variar el contenido del proyecto de organización. A mí me da que este trámite tenga que ser... A mí me da que este trámite tenga que ser... A mí me da que este trámite... ...puesto que entiendo que todo lo que viene al Pleno previene que sea derratido en las correspondientes comisiones, con lo cual no son temas nuevos, pero las mociones sí. Si, de alguna manera, que se ofrece lo que en el día de la comisión, si en ese momento hay mociones, como en este caso, ya en el 3 de la comisión, si pudieran remitirnos por correo electrónico para los portavoces. El contenido de esas... O sea, escanear esas mociones y mandárnoslas por correo. Estoy refiriendo únicamente a la moción, puesto que es lo único nuevo que entra en cada persona. Yo veo que técnicamente es posible, me complemento a ello, y creo que legalmente es posible, pero también me gustaría que las que hacéis vosotros nos las mandéis, no como hoy que lamentisteis, a las 11 y 10 y... Lo de hoy sí es cierto que se nos retrasó por el tema, bueno, pues por circunstancias personas. Sí es cierto. Yo intentaré, y también la mínima posibilidad es ponerlas al menos 24 o 48 horas antes. Venga, perfecto. En este momento nada más. Venga, gracias, María Teresa. Belén, cuando desee. Sí. A ver, la primera... Es un ruego. Mira, recordando las palabras del alcalde del primer pleno, el pleno de constitución, nos pidió a todos los concejales respeto en las sesiones plenarias. Y nosotros queríamos, bueno, decir aquí lo que está pasando en las comisiones de Hacienda y pedir ese respeto que el alcalde nos pedía a todos para el pleno, pues que se transmita y que tenga también cabida en las comisiones. Porque en las de Hacienda nos parece que es una vergüenza cómo se están llevando las comisiones. En todas ellas existen constantes faltas de respeto hacia los distintos grupos, bueno, hacia las personas que lógicamente que estamos en los distintos grupos. A veces llega a haber insultos. A lo mejor la persona que lo dice no lo interpreta como un insulto, pero por poner un ejemplo, a mí en la última pues el portavoz del PSOE me llamó Divina y al grupo de foro pues llegó a decir las que eran de extrema derecha y cosas que a lo mejor a él le parece que no ofenden, pero que realmente no tiene por qué decirlas el presidente de una comisión. Si es verdad que luego al final siempre dice bueno, yo si alguien se ha sentido ofendido pido disculpas, pero bueno, nosotros lo que pretendemos es que no tenga que pedir disculpas, que no haya esas faltas de respeto constantes. Las comisiones vienen a ser siempre enfrentamientos, entonces nosotros rogamos que usted como alcalde tome las medidas que estén oportunas para que esto no se siga produciendo. Creemos que estamos en nuestro derecho de lógicamente asistir a las comisiones, que es nuestra forma de informarnos, es el derecho que la ley nos da para estar informados y al día de los asuntos que pasan luego con posterioridad por los plenos. Lógicamente luego todas estas cosas que se dicen no aparecen en las actas de la comisión porque bueno, las actas no reflejan nada, el presidente desde luego se niega a que se pongan, yo no digo que haya que ponerlo, pero bueno, queríamos ponerle al día de lo que está sucediendo y rogar que esto no se siga produciendo, que se tomen las medidas o bien que se graben las comisiones, porque luego tampoco queda prueba de ello, parece que algunos nos inventamos esos insultos y no es así. Bueno, es un ruego. Continúo. Continúo. El segundo. Este es, bueno, es una serie de preguntas que venimos realizando ya con el tema de las viviendas que hay urbanizadas junto a la carretera de Trubia. Bueno, respecto a la vivienda que ya preguntamos en otros plenos que colocamos unos palés fuera, sí sabemos que se han quitado, sabemos que existe ahí una guerra vecinal en la que como ayuntamiento no tenemos que meternos salvo cuando se incumplen las normativas. Si bien es cierto que el vecino en cuestión de esa situación que ya denunciamos en plenos anteriores retiró los palés que apilaba allí fuera de su parcela en la zona que se pide de retranqueo y que por tanto es para que quede libre, pues si bien es cierto que lo retiró ahora viene poniendo su vehículo y cuando no es el vehículo pues deja estacionado allí un remolque, la cuestión siempre es incordiar al resto de vecinos puesto que es una organización que tiene un acceso estrechísimo y sabe que colocando eso ahí pues que dificulta mucho la salida del resto. Nosotros hombres nos gustaría que se respete esa zona de retranqueo que se le obliga a dejarla libre y respecto a este tema pues seguimos haciendo las mismas preguntas de siempre en las que no se nos han contestado ni en pleno ni en comisiones por parte del presidente de la Comisión de Urbanismo el señor Bueno en las que se nos remite siempre a que estamos faltos de técnico conocemos la baja del aparejador municipal pero varias de las cuestiones que planteamos en esa comisión no son técnicas sino políticas. sabemos que el ayuntamiento ha tenido que afrontar de gasto 350 euros por inscribir ese camino que por sentencia judicial se declaró privado porque así lo era pues por recepcionarlo y transformarlo en público el ayuntamiento ha tenido que hacer frente a unos costes de 350 euros de inscripción registral. Entonces queremos saber si el ayuntamiento va a reclamar ese dinero al promotor que construyó todas esas edificaciones que las ha vendido que eran edificaciones ilegales puesto que las ha hecho sin tener frente a camino público la mayoría de ellas porque el camino como ya sabemos todos por sentencia judicial era privado y si además de hacerle el favor de ponerle público y legalizarle en cierto modo parte de su situación pues nosotros no entendemos que el ayuntamiento tenga que correr con los gastos de todo esto creemos que es el promotor el que debería pagarlo entonces queremos saber si se le va a exigir esos 350 euros lo mismo si se le va a pedir que deje libre la parte esa que tiene que retranquear y que dejar libre y también si hecho el camino público todos sabemos que los cierres de las fincas no se pueden realizar al borde de camino público sino que nuestra normativa exige unos retranqueos de ciertos metros desde el borde más próximo a camino público si le beneficiamos poniendo el camino público lo cual legalizaría en cierta forma parte de las viviendas queremos saber si ahora respecto al cierre se le va a pedir que lo retranquee y que respete los metros al borde de camino público que se marcan en la normativa urbanística de Corvera todo esto llevamos meses preguntándolo y a día de hoy seguimos sin contestación por parte del equipo de gobierno yo todo esto yo creo que es más propio de la comisión de urbanismo pero te voy a dar unas pinceladas nosotros somos perfectamente conocedores del problema y de cuál ha sido el origen del problema de hecho todavía sé que el concejal de urbanismo se reunía con los propietarios al que yo acompañaba también el pasado viernes y hemos bosquejado unos principios de de posibles acuerdos que se puedan llegar a establecer pero por lo que te está diciendo el concejal es cierto es decir aquí lo que necesitamos es un informe técnico el aparejador lo tenemos de baja y no tenemos a nadie que pueda hacer un informe de esas características en cuanto a a lo de cobrar 350 euros yo aquí creo que te falta te falta parte de información si nosotros después de una sentencia donde declaraba ese camino privado fue precisamente a petición de dos de los tres implicados el hecho de que hiciéramos gestiones para que ese camino fuera fuera público si al final lo conseguimos por 350 euros si estamos en un principio de acuerdo que podíamos llegar a algún fin déjanos terminar la operación porque al final es un problema que lleva enquistado 11 años 11 años entonces paso a paso vamos solucionando problemas el primero era un camino que hace un año un juez dijo que era privado y que estaría un problema enquistado a raíz de la solicitud de dos de ellos pues lo hemos conseguido que fuera público ahora vamos a esperar que se incorpore el aparejador o que tengamos un aparejador porque al parecer la bueno que un técnico con un perfil de aparejador o funcionario nos informa al respecto bien quiere añadir algo más el concejal del organismo no es que ya ya lo eso mismo ya lo he dicho yo en comisión informativa por lo tanto bueno nada más ya expliqué el tema ya en comisión informativa lo último que había era la reunión que habían pedido dos vecinos afectados que son los que piden lo del camino que lo hemos tenido la semana pasada y bueno pues eso pues informará procede en la comisión en la próxima comisión informativa de acuerdo se lo iba a pedir pero creo que lo acaba de decir Enrique que nos podrás informar respecto de lo de lo acordado en esa reunión en la próxima de urbanismo perfecto entonces ya no lo pedimos ya quedamos continúo siguiente ruego a ver esto es respecto a los gastos municipales y bueno nosotros queremos pedir o rogar al equipo de gobierno que ponga en su lista de prioridades y si no puede ser en el primer sitio pues en el segundo la reurbanización de Fafilán y lo pedimos porque vamos a ver estamos viendo una serie de gastos que a nuestro entender muchos son absurdos voy a poner el ejemplo de uno que nos ha parecido absurdo que son los ceniceros que hay por las calles y bueno algunos no es que sean absurdos sino que nosotros los consideramos como menos prioritarios cuando hay cosas que están acordadas de hace años los vecinos están esperando a que se haga esa reurbanización y tenemos que ver día tras día porque a ver si no hubiera dinero para nada pues no lo hay y qué vas a hacer te quedas esperando pero cuando vemos que se está gastando dinero en otras obras y en ya digo y en gastos absurdos como esos ceniceros en los que en los que bueno como anécdota diré que los fumadores de puros nos dicen que no cogen ni el puro en el agujerín del cenicero pero bueno que no quiero entrar en polémica con esto lo que queremos es por favor que se tengan en cuenta que el proyecto de Fafilán lo apoyamos todos cuando nuestro equipo de gobierno lo trajo a este pleno que fue una obra que se aprobó por unanimidad que el proyecto está reactado que no es tanto dinero y que bueno como me imagino que estarán reactando o bueno poniéndose a mirar ya el próximo presupuesto pues que lo tengan entre sus prioridades porque también hemos visto que se ha gastado mucho dinero en el prado de la fiesta con la urbanización de esa carretera que llega a esa glorieta con el derribo de la casa de encuentros que bueno son más de en torno a los 40.000 euros más los 110.000 de la carretera pues por lo menos andamos ya por 150.000 y bueno consideramos que la urbanización de Fafilán es asumible por esta corporación si este año no se puede hacer porque ya no hay presupuesto que lo tengan en cuenta para el año que viene y nada es un ruego la verdad o si como pregunta les diríamos que para cuándo Fafilán yo creo que aquí por actividad y por pasiva se explicó el problema que había con Fafilán yo creo que hubo unanimidad a la hora de aprobar el proyecto de urbanización de Fafilán y así lo establecimos y estaba dentro del plan de obras y servicios que el gobierno de Rajoy eliminó del presupuesto de ayuda a las corporaciones locales en ese presupuesto que me corrija el concejal de Hacienda pero yo creo que a nosotros nos tocaba pagar no sé si el 5 o el 10% y ese presupuesto esa cantidad nosotros lo tenemos y estamos a la espera de que eso ocurra de que se retome que remonte que se retome y que vaya ahí no obstante si que tomamos en consideración por los presupuestos de 2014 a ver que posibilidades hay de hacerlo no tal vez en la medida del proyecto que se aprobó en su momento que está en torno pero si estás hablando de los ceniceros y de las y de esto estás hablando de 8.000 euros contra 400.000 bueno puse el ejemplo del Prado y el Prado de la Fiesta el Prado de la Fiesta era una sentencia que se ganó a la constructora que en su momento realizó el proyecto del Prado de la Fiesta y lo que había ahí había una liquidación favorable a nosotros que teníamos que invertir en el Prado de la Fiesta no había otras posibilidades no me acuerdo cuándo era la cantidad había 164.000 euros que era lo que se tenía que invertir en eso y eso fue lo que invertimos para dejar aquello curioso y para derribar el edificio y esos 164.000 fueron los que se tenían que dedicar a eso no solo para la urbanización sino para el derribo y la adecuación de todo entonces bueno pues al final yo creo que estamos todos de acuerdo el tema es que pasamos de tener ¿cuántos mil euros? ¿el 10%? ¿el 5%? ¿el 5%? pues de tener 20.000 euros que es lo que tenemos el presupuesto a 400.000 que es lo que cuesta la obra pues venga más de dos bien nos damos por satisfechos nos gustaría tener copia de esa sentencia por la cual de la que acaba de aludir usted por la cual el dinero tenía que reinvertirse en el Prado de la Fiesta que es a la descu... me voy a decir una grosería pero... la descu... pues yo no sé a cuál se refiere pero bueno nos gustaría tenerla y luego bueno como apunte o no sé qué posibilidad habrá en esa carretera a la que hice alusión la que entra en el Prado de la Fiesta que acaban de asfaltar y con aceras y demás antes cuando no estaba asfaltada bueno pues había vecinos del consejo que venían a estacionar ahí sus vehículos de trabajo me refiero a que de vez en cuando no era no era siempre pero sí que había algún camión aparcado que a nuestro entender pues tampoco molestaba a nadie pero ahora al reurbanizar la zona se ha pintado todo con líneas amarillas y entonces esta gente lógicamente pues ya no puede dejar ahí el camión o el remolque o lo que sea nosotros consideramos que no se perjudicaba a nadie con lo que se estaba haciendo y queríamos que estudiaseis la posibilidad de no sé de un horario de algo de modificarlo porque ahora mismo no se puede aparcar nunca está todo con línea amarilla continua por lo menos que lo estudiéis es un problema que viene ocurriendo desde hace un montón de años y cada vez que se va ganando espacios para los ciudadanos se nos genera el problema el aparcamiento de camiones si os recordáis al principio aparcaban donde está el actual aparcamiento entre el IES y el colegio de los campos ahí es donde estaba la iglesia vieja de los campos y era donde aparcaban los camiones cuando se urbanizó y se recuperó ese espacio para la ciudadanía se trasladaron a aparcar en el aparcamiento del prado de la fiesta de la parte de arriba de los campos que era donde estaban aparcando los camiones al recuperar ese aparcamiento para los ciudadanos empezaron a aparcar abajo es una cuestión que tendrá que tenemos que buscar una solución pero que no es nada fácil porque a medida que vamos retirando espacios para el total de la ciudadanía hay un tema con los camiones que tendremos que bien lo que pasa que esa parte de abajo del prado la verdad es que venimos utilizándolo una vez al año en las fiestas de Corvera el resto del año no digo que no se le vaya a dar uso o limitar el estacionamiento pues los días en que realmente esa zona se vaya a utilizar pero bueno es que cada vez se lo ponemos más difícil a los ciudadanos por eso no le exigimos sino que queremos que por lo menos se estudie vale más preguntas no tenemos dos no más he olvidado la pasada comisión además voy a hablar de la fila en la portavoz de los EPC y salió el tema o preguntó mi compañera sobre el tema de la proposición no de ley que había interpuesto el Parlamento Socialista respecto a la contaminación acústica de la zona ya por el mes de lo que probablemente fue en mayo mis datos no me fallan bueno dijimos que sí Enrique cuando luego hablamos de las filas pero que creo que firmas en la zona y demás entonces por parte del de Conferral el Partido Socialista se nos determinó que no estábamos haciendo nada sobre este tema lógicamente lo que hicimos por mi contacto con mis dos presentantes en el Congreso con Álvarez Sostres y con Blanca en el Senado y me comentaban y me explicaron la dificultad que tenían desgraciadamente ya que si era yo que tuviera la posibilidad de incentivar la actividad parlamentaria con la frecuencia que tienen ellos estoy explicando que por turno las intervenciones de mi representante se deletan mucho en el tiempo y que lógicamente el PSOE sí puede hacerlo con más casi todas las semanas entonces mi rogo es que como en aquel momento no se nos supo responder cómo estaba esto bueno pues que se entretene incentivar o que nos diga más o menos si les han hecho caso si no nos han hecho caso que en este momento o que bueno es la pelestruya cosa de comisión Jolín y la segunda para mí más importante lo que pasa que bueno igual al final ya estamos todos un poco cansados mi pregunta es o mi rogo pregunta como quiera porque un rogo es una propuesta de actuación es que para cuándo a esta corporación me refiero USPC PP Izquierda Unida y Foro fundamentalmente porque el PSOE me imagino que ya lo tendrá o no entiendo por qué se nos va a presentar el informe jurídico que resultó de la moción aprobada el 6 de junio del año 2013 respecto a la moción que presentamos de las piscinas las cápsulas abusivas y demás por más intentos que se nos hagan en dar cosas que no tienen nada que ver yo reclamo un informe jurídico respondiendo a los dos puntos que se aprobaron en aquella moción y me gustaría que se plantease en ese informe la pregunta y la respuesta porque se nos ha presentado se nos ha presentado la comisión dos informes que nada tiene que ver con lo que se habló o la propuesta que hizo el foro en ese momento vale lo miro no sé cómo está a los técnicos pasamos al capítulo de ruegos y preguntas por parte del público algún ruego alguna pregunta que se nos ha presentado